Mira como este loco por ti Se esta muriendo mi corazon Ya no falta mas Y hoy quiere decirtelo Como es que te quiere Es tan grande El amor que te tiene Se quiere entregar En cuerpo amor y alma Para conocer A quien tanto te amas Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama y sentir Tus caricias Ser de mi Para amarte Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho Muy feliz En mi mayor enero Por siempre Quiero ser El amor El amor Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho Muy feliz En mi mayor enero Por siempre Por siempre Por siempre En mi mayor enero En mi mayor enero En mi mayor enero En mi mayor enero En mi mayor enero